Es el mundo al revés, porque estos tíos que proceden y se han financiado de narcoterroristas y de la Gestapo iraní, que vengan hablando de democracia y que vengan hablando de que si el rey, que si lo otro, lo que están, señoras y señores, es en un golpe de Estado que está siendo, que la cabeza visible es el Coletas, pero quien me está moviendo la mano que mece la cuna es la del psicópata de Sánchez, que quiere quitarse al rey de encima, y están en un auténtico golpe de Estado ya, y desgraciadamente en un momento en que el que se llama líder de la oposición, el señor Casado, está demostrando ser un cobarde elevado a la séptima potencia, y luego hablaremos cuando hablemos de Madrid. Es un cobarde total y absoluto, le está dando bofetadas Sánchez por todos los lados, y está dando un golpe de Estado y este ni se entera, le van a quitar la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, la Comunidad de Murcia y toda una serie de capitales, y este tonto de lava ni se entera, y lo único que hace es echar a la única persona que funcionaba dentro de su partido, y ha puesto una colección de inútiles que están además convencidos de la superioridad moral de la izquierda, como una pastor, que cuando le preguntaron por la persona más importante en la transición, dijo que había sido el genocida de Carrillo, manda narices, y esta es una de las que manda de verdad ahora en la calle Génova. ¡Gracias por ver el video!